Tener menos de 10 minutos para cocinar es lo habitual cuando llegamos a casa cansados. Por eso os propongo lo siguiente. ¿Qué os parecería cocinar en sólo 7 minutos? Iniciando la cuenta atrás. ¡Me quedan 3 minutos! Y tiempo, manos arriba. Sin cortes, sin tonterías, tendré 7 minutos para hacer la receta desde el principio hasta el final. ¡Empezamos! ¡Que lo disfrutes!